Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Qué tal, Lomar? Buenas noches y escuchan. Perfecto. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, Omar, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Buenas noches, Omar. Muy bien. Ya se escuchan todo, ¿no? Sí. Ya me permiten un momento, por favor. Buenas noches. ¿qué tal, Elomar? Pantado. Gracias. Gracias. Listo, como ya me escuchan, entonces procedamos. Primeramente, darles la cordial bienvenida a esta sesión en la cual nosotros vamos a hacer una fusión de lo que es el Hot Potatoes con Moodle. Bueno, haciendo una breve introducción, el Hot Potatoes, como ustedes pudieron seguir este curso, es simplemente una herramienta de autor, una herramienta de autor en la cual ustedes pueden generar contenido, más que todo, de actividades de interacción o actividades también de evaluación. Entonces, es una herramienta muy importante. Por ejemplo, en la unidad de educación en línea, nosotros la trabajamos mucho. Entonces, por eso hemos apostado también para que ustedes aprendan esta herramienta que es muy importante para el desarrollo de ustedes. Bueno, algunos ya lo han manejado, ¿no? Pero el plus que tenemos nosotros es que deberíamos adaptarlo a la plataforma Moodle. No se olviden que Moodle, alguno de los componentes, tanto de tecnologías de la información, son aplicables a la plataforma en sí. Entonces, esa es la gran ventaja que tienen algunas plataformas y ahí sí puedo sacar un poquito pecho de Moodle porque tiene un gran paquete de plugins, ¿no? Un gran paquete de plugins en los cuales yo puedo instalar algún tipo de herramienta en el que me va a ayudar a instalar estas tecnologías externas. Sí, entonces, confirmenme, por favor, si ven la plataforma, si están viendo la página web, si están viendo bien. Sí, ya. Entonces, obviamente, nosotros para proceder a la instalación, debemos que entrarnos a Moodle.org. No se olviden, para algunas personas que ya lo saben este procedimiento, tengan un poquito de paciencia, que tenemos también personas que estamos en una etapa de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando ustedes instalan un Moodle, obviamente viene con los requerimientos básicos, ¿no? La ventaja de esto es, del Moodle, es que ustedes pueden irlo adaptando a sus necesidades. Sí, entonces es la gran ventaja que tiene Moodle. Por ejemplo, una cosa interesante que estamos aplicando, lo que les decía, a mí me interesa esto del plagio, ¿no? Entonces, me bajo el plugin de Moodle, ¿sí? Entonces, de Urkund. Entonces, el plugin de Urkund, yo también lo puedo adaptar a la plataforma Moodle, ¿no? Entonces, son algunas configuraciones previas que tenemos que hacer para que se puedan adaptar. Entonces, no se olviden que cuando ustedes instalan un Moodle, viene por defecto, es como un carro o como un esqueleto, ¿no? Y nosotros poco a poco a las necesidades vamos a adaptar. Entonces, en la parte inferior, tenemos aquí la ventaja que aquí dice plugins. Y aquí, obviamente, tienen la peculiaridad de que tienen todos los plugins, ¿no? Los que ven por el momento son los que más se han descargado. Entonces, de todo un poco van a encontrar aquí. Entonces, aquí vamos a ponerle, ¿qué? Hotpot Eiros, ¿no? Entonces, digitamos Hotpot Eiros y le ponemos, ¿qué? Buscar. ¿Sí? Entonces, este es el Hotpot. ¿Sí? Anotarán, por favor, porque aquí tenemos un Hotpot Question Import, ¿no? El Hotpot es el que nos interesa. Sí, es el que vamos a proceder con la migración hacia la plataforma Moodle. Bueno, yo ya la tengo instalada en la plataforma Moodle, pero les voy a hacer todos los requerimientos de hasta dónde podemos llegar para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, me descargo el Hotpot, lo hago clic aquí y no se olviden que algunos plugins tienen tipos de versiones, ¿no? De acuerdo a la instalación que ustedes tuvieron. Bueno, sí, en este caso, creo que estamos en una versión, en este, el Hotpot es compatible para todas estas versiones, ¿no? Inclusive la 3.8, sí, la 3.8 que es la última. Entonces, hago un simple download y como lo pueden ver en la parte inferior, ya se descarga, ¿sí? Eso creo que todos ya lo sabemos. Entonces, aquí les da las peculiaridades de qué nomás puede hacer. Entonces, como lo pueden ver, puede hacer de todo un poco, ¿no? Lo que hemos trabajado en todo este proceso de aprendizaje, lo hemos, también vamos a plasmarlo en la plataforma, para que no sean dos plataformas, ¿no? Ni el Moodle ni el Hotpotero, sino que integrado. Entonces, aquí en el curso, bueno, he habilitado un curso que se llama Tutorías, curso para Tutorías, es donde tenemos un curso, en este caso de pruebas, donde vamos a hacer el procedimiento de ir añadiendo aquí, mi Hotpoteroías. Entonces, a lo que hago, clic aquí en añadir un recurso, una actividad. Ustedes lo pueden ver que aquí ya tengo el Hotpot, ¿sí? Entonces, aquí al hacerle clic, obviamente tienen unas descripciones que nomás hace ese plugin, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí no se olviden también que tenemos la versión 6, esa es la última que se utiliza, ¿sí? Entonces, ahí ya procedo, ¿qué? A agregar. Entonces, en este caso, ¿a qué me está pidiendo? El archivo de origen. Entonces, ¿el archivo de origen cuál sería? ¿Quién me responde? No escucho, Marquito. ¿Quién me ayuda? Ahí. El archivo que... Siga, Fernando. Los archivos que hemos creado en la plataforma, todo lo que hicimos de deberes prácticamente. Correcto. Entonces, la gran ventaja que tienen aquí es que pueden subirlo de uno en uno, o sea, cada uno tiene que subirlo independientemente, ¿no? No se olviden que no pueden subirlo en paquete. Sí, pero también pueden subirlo en paquete con el de Masha, ¿no es cierto? Entonces, con el de Masha, que le dieron el final, es obviamente que hace un compacto a todos los proyectos que ustedes ya les realizaron y los ponen bien. Entonces, con respecto a las tareas y actividades, me dan esta semanita y ya les comienzo a calificar y van a ir viendo progresivamente, ¿no? Entonces, aquí me he bajado el de Masha de Fernández Cobar. Entonces, aquí lo que voy a proceder es prácticamente a subirlo, ¿no? Entonces, aquí como lo pueden ver, ya está. Entonces, página de salida, como que quieren, ¿sí? Actividad siguiente. Estas son, a ver, no, estas son restricciones nomás, ¿no? Para seguir a las siguientes opciones. Ya. Aquí en calificaciones, ¿no? Pues aquí le ponemos calificación por un intento o varios intentos, como quieran verlo más, ¿no? Calificación para aprobar, le ponemos 7 y ponderación de la calificación. Ustedes ahí le ven acorde a sus ponderaciones. Como lo pueden ver, aquí ya lo puede empatar, como les decía, ¿no? Ya puede empatar lo que es el Hot Potatoes con una calificación. ¿Sí? Entonces, aquí ponemos, bueno, las restricciones, que esto es lo que hemos manejado por defecto, ¿no? ¿Sí? Y por último le ponemos en finalizar la actividad. Mostramos cómo activa qué. El estudiante debe ver, el estudiante debe recibir. Y este es para tener como una opción de que pasa o no pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí le hacemos, ¿qué? Guardar cambios y mostrar. Entonces, si es que está bien hecho, ¿sí le ven? Pues si está bien hecho, debería cargar. En este caso, el archivo de Fernanda Escobar, tenemos algún inconveniente, ¿no? ¿Sí? Tal vez se subió mal. Sí, tal vez tuvo un inconveniente. Bueno, probemos con otro archivo, ¿no? Vamos viendo los... Bueno, ahorita de una vez voy viendo las tareas, si están bien hechas. Vamos, ingeniero. Vamos. Vamos. ¿Con quién quiere ser? Siguiente. Marquito, vamos. A la compañera Fer, ya saben bastante. Veamos si es que está hecho bien. ¿Sí le ven? Todo el proceso, ¿no? Si está subido todos los... Todos los, ¿cómo es? Todos los... Los procesos de cada uno, ¿no? Los que hemos hecho. Vamos nuevamente haciendo, ¿sí? Bueno, aquí sí le ven, ¿no? Está creado, pero tengo algún inconveniente por ahí con el archivo. Entonces, vamos nuevamente. Hot Potters. En este caso, vemos qué tal está marquito. ¿Sí? Modificaciones. Y... El resto ya le... Y también está mal, ¿no? Ya. No sé si vamos a ir viendo a ninguna y o no. Una pregunta, Omar. Pero, ¿cachas que la extensión del archivo es JMS? Eso no está bien. ¿O es el Jmash? Lo que estás intentando subir. De Masha lo está. Eso, pero te... En donde ves el error, ahí te sale un punto JMS. Esa no es la extensión del Jmash. O sea, no estás subiendo todo el... Ahora, ¿sabes lo que está pasando ahorita? El de lo que le entiendo, bueno, como es una nueva versión esta. Yo creo que el Masha, como es un archivo que tiene muchos archivos, ¿sí? Eso. Tenemos que exportarlo tipo SCORM, ¿no? ¿Sí? Pues bueno, probemos ahorita con un archivo independiente. Es. Un, uno solo, ¿no? Y de ahí probamos con el, con el, con el tipo SCORM. Que ese sería, si es que ahí ya no me funciona en tipo SCORM, ahí sí ya comienzo a bombardear los peceritos, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Vamos viendo. Cogemos el J-Close, ya. ¿Qué era el J-Close? ¿Quién me responde? El mío, el mío. Buenas noches, Omar. El mío. ¿Cuál, cuál? ¿Tere? De Tere, de Tere, sí. Ah, eso. De una vez. Rápido, rápido. A ver si está bien o mal. Rápido, rápido. La horcada, vi. A ver, procedamos, ¿no? Yo creo que es eso más que todo. Como estamos con muchos archivos, debemos poner inconvenientes. Ya. Cogemos ahí. Tuvimos. Bueno, esto, el resto ya saben que es lo mismo, ¿no? Ahí, ahí está. Ahí está bien, ¿no? ¿Sí le ven? Ahí está, sí. Ahí sí sale, ¿no? Entonces, el inconveniente es que cuando tengo ya el J, el de Macher. Unido. Sí, cuando están todos unidos, la opción que les voy a indicar a continuación, la deben hacer, porque obviamente hay muchos proyectos y tal vez no me dejan, ¿no? Bueno, depende de la versión, porque en el anterior curso que sí vi, sí nos dio la opción de subir los fusionados, ¿no? Pero déjenme revisarle cómo está la configuración del de Macher. Bien. A ver, cogemos los que estaban ya abiertos, ¿no? Ahí, ahí está, 10. Esa tarea, 10. Esa tarea ya es 10. ¿Quiere esa, Vivi? Todas, todas. Con la indicación tan clara, entonces se pudo hacer sin dificultad. Ya vamos a ver de ninguna y de una, ¿no? Gracias. 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 Ya, ahí estoy con algunos inconvenientes. Si le ven. No se puede salir. Nombre del directorio, mejor reveló tarea. Déjenme verlo ahorita, ¿ya? Vamos a crearle un tipo SCOME. Veamos ahí. Ya, veamos ahí. Vamos Marquito, a ver si está hecho bien. Y aquí, ¿no ve? Y quería festejar antes de ver. La fe estaba aquí, ya ponía las invitaciones. ¿Dónde está SCOME? SCOME. ¿Cómo está? Ya, hasta ahí estás bien. ¿No? Entonces ya me pasó el primer filtro. Y le pongo en, este es el tipo de entrada, el SCOME, ¿no? Le pongo en entrada normal. Ahí sí está bien. ¿Sí le ven? Sí. ¿Qué son esos? No. Marquito. No están como invisibles, ¿no? Claro, porque están en inglés también. O sea, yo sé que usted no tiene problemas con el inglés, ingeniero, pero yo lo hice en español. Bueno, vamos viendo otro proyecto. Algo les está fallando en eso. La FED está alzando la mano, mijín. Ahí vamos a ver. Oye, una consulta, Omar, pero el tema es que no lo suben .sic, ¿eso está bien o tiene que estar en JMS la extensión? Siempre .siv es para SCOME. ¿No ha subido, pues, Fernandita? ¿Cómo quieres que califique? Ahí está por enamorado. Ya le hiciste quedar mal. No, yo pensando en que estaba bien. ¿Qué pasó, Fernandita? Buenas tú, Bola Farra. Bueno. Buenas tú, Bola Farra. Están dando los problemas por los nombres de los archivos, creo. Verán, para la próxima, ¿no? Les están dando ahorita problemas en algunos por este espacio. ¿Sí le ven? ¿Sí le ven, no? No. El espacio. Ah, ya, 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 ya. ¿Ahí sí le ven? Por el espacio en el nombre. Sí, aquí, por ejemplo, dice ejercicios de espacio varios. ¿Sí? Ejercicios de espacio de espacio rellenar. Sí, entonces, tendrán cuidado eso. ¿En dónde? ¿No le puedes ver? No, no, no le visualizo, Omar. A ver. Déjame ahorita te comparto. ¿Ahí le puedes ver? Sí. ¿No hay una pequeña? Ahí sí. Ajá. Estos espacios de aquí les digo, ¿no? Ah, ya. Por ejemplo, ejercicio, espacio de espacio completa. ¿Sí? A veces ese proceso les va a dar problemas, ¿no? ¿Sí? Esos espacios. Ajá. Ya. Bueno, pero alguien ha de haber hecho sin espacios. ¿Quién hizo sin espacios? No creo a todos. Déjenme ver. Es que salía, sí. No, pero sin nombre. A ver, vamos a ver el marquito. No, la marca está bien. Está con guiones bajo. Está bien. Vamos a exportarle nuevamente, ¿ya? Ahorita se quedó en la ventana de Zoom, Omar. A ver. Déjame cerrar todo, ¿ya? Sí. Ahí fue. A ver, cojamos el deberito. ¿Sí? ¿Sí? Se ve, está teniendo espacios, no está con inconvenientes. Oye, ese es el nombre del... Ese es el nombre de cada uno de los que enviaron, ¿no? Pero el tuyo sí está bien, ya lo voy a revisar nuevamente. Sí, lo que pasa es que ese nombre era en el título, estaba puesto, ponte, programación, espacios, y más, más. Entonces, ¿no será por ese espacio en el título de la tarea, por ejemplo? No, el problema es en el nombre del archivo, ¿no? Pero en el tuyo está bien, voy a exportarla de nuevo, a ver qué pasa. Porque inclusive para el Jmatch, me salía ese mismo error que te sale ahí. ¿Sí? O sea, entonces yo lo puse a aceptar, etcétera, etcétera, y lo subió. Estoy hasta ahorita de ciencias. Si lo ves ya te está generando. Vamos nuevamente. ¿Sí ven esta página, no? Sí. 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 Gracias. Gracias. Lo único que sale es que le cambié ese inicio del botón en español. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a usted. Si vieron los videos. ¿Vamos? Sí, sí. Sí, observé el video. Y aquí creo que me falta un pasito. Déjenme consultar la nueva guía, ¿ya? Bueno, entonces sigamos probando con otro. Vamos tomando las lecciones hasta ver el condensado, ¿no? ¿Cuál es para hacer crucigramas? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Cuál es para hacer crucigramas? ¿Jota? Todos son con Jota. ¿Quién me ayuda? Quiero tomarles pruebas. Jota Cross. ¿Jota Cross? ¿Quién no más? ¿Jota Cross? ¿Jota Mix? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Jota Cross. ¿Jota Cross o más? Bueno, crucigramas, Jota Cross. Miren, tengan ustedes un buen día. A ver, veamos. Escojan a quién. Paúl, veamos. Vamos con Paúl. Estas configuraciones, ya las pongo. En esta, ¿no? En esta, ¿no? La tardita, 10. No, 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 no Bien, está. Vamos a generarle, ¿ya? Vamos a generarle, ¿ya? Vamos a generarle, ¿ya? Vamos a generarle, ¿ya? Listo. Listo. Ahí está bien. Vamos. El J-Cross es el problema, ¿no? El Scrum. Sí. Ahorita le hice un condensado con los dos que pasamos, ¿no? No me deja así. El J-M es el J-Matches, ¿no? El de Masha lo estoy ahorita haciendo. ¿Puedes poner el mío en el de Masha para verles si está bien? Si no, ponerme a hacerlo otra vez. Sí. Ahora venga un ratito. Tocaba construir una unidad. Déjame verla nomás. Bien. Este de Masha toca hacerle un procesito, un extra para que les genere bien. A ver, generaremos primero el... El J-Cross. 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 Gracias. Sí, ¿se le ven? Ahí está. El problema... Entonces es en la generación de J-Match. Sí. Eso, sí debe salir. ¿Se le ven? Sí. Ya, ese es el producto. No sé, déjenme ver cómo está esta generada. Esta de construir unidad, esta de que le pulsan ya. Le pongo este construir, es como que se hace una compilación. Sí, como que le compacta. Le compacta y le genera, ¿se le ven? En un índex. Y a la hora de compactarle, eso es de lo que creo que les falta. Probemos con los archivos que tienen ustedes, ¿no? Es que el inconveniente es que estos archivos tengo que tenerles físicos para poder generarlos. A ver, ¿están todos con sus máquinas? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, Omar. Ya. Nos hagamos algo, gran. Entonces, sí vieron el procedimiento, ¿no? Carguen los archivos, ¿sí? Pongan construir unidad. A lo que le pongan construir unidad, se les va a compactar todo, ¿sí? Y después le guardan. ¿Estamos? ¿Sí? Y a construir unidad. Le ponen acá abajo, ¿no? Construir unidad y se les va a abrir la página web, ¿no? A lo que se les abre la página web, ahí le ponen guardar. Después, al final. Oye, una consulta para que, Omar, ahorita que ya puse construir unidad, me sale el número con el JMIX, que me dice que debe empezar la palabra con letra mayúscula, pero siempre, si está con letra mayúscula. Entonces, ese es el error que también te pintaba a ti, no me deja subir ese JMIX. Entonces, ¿qué será que generó nuevamente otro JMIX? Claro, te tocaría generarle nuevamente. Ajá. Sí, aquí el inconveniente es que tenemos que, tal como nos piden, ¿no? Sí, porque no se olviden que a la hora de que se compacta, se coge como un solo formato. ¿Sí? ¿Sí conocen lo que es SCORM? No. SCORM es como una estandarización para empaquetar, empaquetar contenido. Por ejemplo, nosotros en la unidad de educación en línea, tenemos como, bueno, estamos cambiando algunas cosas, ¿no? Como requisito, utilizar la plataforma que se llama Excel Learn. Excel Learning es una herramienta que les digo, completísima, ¿no? Donde pueden, esa es una de las herramientas de Docentator más eficaces. Ahí también se le puede compactar con el Computeiros, o sea, es una mezcla de todo un poco el Excel Learning. Entonces, el Excel Learning obviamente genera un paquete, ¿sí? Entonces, para no ustedes hagan la típica Control-C y Control-V de migrar el contenido, por ejemplo, de Word a PDF, a la plataforma, este Excel Learning le compacta y le hace compatible para cualquier plataforma, ¿sí? Esa es la paquete SCORM. ¿Sí? Utiliza estandarizaciones para que, por ejemplo, sea compatible con Canvas, sea compatible con Blackboard, sea compatible con el mismo Moodle, y con otros tipos de plataformas. Entonces, cuando ustedes trabajan con lo que es el paquete SCORM, es que quieren hacerle en otras palabras multiplataforma. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en la unidad de educación en línea estamos trabajando entre cinco universidades. Entonces, yo les puse como estándar porque querían mandarme, por ejemplo, unos en versión 3.6, otros en versión 3.8, otros en versión 3.4, ¿no? Las exportaciones de los cursos. Entonces, eso obviamente sí me implica que cuando yo migre en algunos casos sí me va a funcionar en otros no. Entonces, por eso es importante esto empaquetar en tipo SCORM, ¿no? Entonces, es como darles una reseña para que sirve el SCORM. Por eso, como aquí en el de Macher tienen algunos proyectos en sí, por eso se lo exporta SCORM. ¿Sí? Para que se les cargue un solo contenido como una sola actividad. ¿Sí? ¿Sí le entendieron esa situación? Lo quería repasar. Lo quería hacerlo. Sí, por eso, la reunión de hoy es que les voy a habilitar para una creación de un curso. es decir, les voy a matricular en un curso a toditos. ¿Sí? Entonces, en este curso les voy a habilitar una nueva unidad, ¿no? Y les voy a cambiar al rol de profesor. Por favor, no se pondrán notas, ¿no? Verán. Entonces, ahorita les voy a cambiar el rol a profesor en la que tienen ahorita. Entonces, ese rol lo que quiero es involucrarles a que le manejen, entonces cada uno va a tener un bloque donde tiene que subirme y verán, esta es la actividad final, ¿no? Con esto terminamos. O sea, en vez del examen. Tienen que subirme todas las actividades desde Jmatch, Jclose, todas, ¿sí? Jquiz, Jcross, todas. Todas las, todas las Jotas que ustedes me dijeron, esa primero la subimos, ¿sí? Como, con el recurso Jotpot, ¿no? Como lo hicimos y las que sí funcionaron, ¿se acuerdan? ¿sí? Ya. Y después al final van a compilarle todo eso y van a subir el de Macher como tipo Scorn. ¿sí? Ese es el, ese es el examen. Eso van a tener en otras palabras hasta el día, ¿cuánto vamos hoy? Jueves. Hasta el día sábado, ¿no? Trabajemos estos dos días. ¿sí? No es del otro mundo. O si quieren, mejor en este instante como están con computadoras, mejor les voy a habilitar para que se creen un curso. Vamos a crear un curso, mejor, ¿ya? Cada uno con un curso. Ya me permiten un ratito. Hasta eso vayan analizando sus, sus archivos, que estén bien. Hasta que yo acabe de hacer este proceso de, de crear las carpetas para que puedan crear sus cursos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta eso? ¿Qué tal les pareció el curso? Sí, muy bueno, Mar. El tema, como te repito, verás, ahorita mi problema es en cota mix. Entonces dice que, el error dice que la frase no debe de empezar con letra minúscula y inclusive todas tienen que tener mayúsculas. Le cambié ahorita todas, le grabé, le quise subir y me sale el mismo error. Inclusive después me sale un error que dice que las palabras no deben coincidir para la derecha. Pero ninguna de ellas coincide, entonces, Omar, a mí también me aparecía el mismo error cuando yo quise enviar el deber. A mí me salía lo mismo que me sale al marquillo. ¿En el jota mix? Sí, igual. Ajá. Inclusive bajé una versión, la última del jota, del jota, el jota, el jota, el jota, el jota, el jota, o sea, si le puedes abrir mi jota. Cuando le haces el jota match a todos los archivos míos, ahí te salió, ¿te acuerdas? Te salió un error cuando le quise subir el zip. Ese error es el que quiero que le leas. Cuando le quise subir mi zip, el mismo error me sale a mí. Inclusive cuando le estoy tratando de subir. Y cuando le quise hacer el scrum de mi zip, ahí salió ese error. Esos errores. Pero les cambio y no sé qué más hacer ahí. Les puedo generar con otro texto, les cambié los textos para que ninguno de ellos coincida, pero no así. No sé si eso también le pase a Fernandita. Sí, yo también tenía el mismo error incluso para enviar ¿En el jota? ¿En el jota? ¿En el jota? ¿En el jota? Sí. Me salía lo mismo que te sale a ti, que falta la letra mayúscula o algo con las letras mayúsculas. Le volví a cambiar y se lía el mismo error. Y ese error, Omar, te salió cuando quisiste subir el scrum de mi zip. No sé si le quieres revisar el error, trátale de subir nuevamente. A ver, ahorita dices que, por ejemplo, ahorita, si le ven la pantalla que tengo, ¿no? No, estás tú. No. Déjame un roteco. Ya. ¿Más? ¿Qué tal? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Ahí sí le ven. Ahí sí. Ahí sí. Y ahorita estoy con tu archivo, ¿no, Marco? Sí. Tú me dices que a lo que guardo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? De ley te pide... No. Este me lo guarda normal. A lo guardo normal. Al momento en que hago el jmatch de todos mis archivos, este, en este me da error. ¿El jmatch o en el de matcher? En el de matcher, perdón. Ya. Y en el que... Eso, en el de matcher, perdón. En el que une todo. Ya. Vamos haciendo, ¿no? Verán que este Omar Lara es el tuyo, ¿no? Pues no sé si ese lo puedes unir con otro, para probar. Ah. Este que ves, Omar Lara, ¿sí le ves, no? Sí, ese que estás ahí, ahorita, es mío, sí. Ya, ese es tuyo, ¿no? Vamos viendo de los otros que ya descarguen. Eso, uníndoles unos dos o tres y sale el error ahí. Ahí estoy, ¿no? Sí, pero no, eso no se movió, sino solo de mi archivo, la pantalla. Sí, no me salió ningún error ahorita, por el momento. Eso, ahí, ahí salió una pantalla negra. Tal vez ese es el error, pero acá no se ve el error, solo se ve una... Está pidiéndote, programa que permite compilar, debe empezar la palabra, programa que permite compilar. Siempre da, la mayúscula incluso cuando esté principio de frase. Esa es la frase. Ya, entonces yo le cambié todas a mayúsculas. Y después de programa le puse software, pero no, siguió el mismo error. Y luego cuando le pones sí a ese, le salen los errores en cada frase, por ejemplo, las frases que no deben de tener palabras similares al de la frase principal. Ajá. Y cachas, ninguna de ellas tiene. Está botando el error. A ver, vamos viendo. Entonces ese no me deja, o sea, le subí aceptando, aceptando, me abrió todo bien, pero con esos errores. Entonces justo ese error salió en el Scorm también. Ya. Pero eso parece que no... No creo que es problema del texto, lo que no sé si será el programa de acá o... Pero también le ha salido a Fernanda. ¿A quién más? No solo los dos. Omar, a mí también me salió. Acepté, acepté y subí sin dificultad en forma individual, pero ya en Marshall, ahí sí, subí como como estaban las indicaciones. Pero dijo que no se abre el mío. Aquí está genial. Los que hayan hecho esto está mal aquí. ¿Sí le ven, ¿no? ¿La pantalla? ¿Dónde está? No se mueve la pantalla. ¿No? No, no, se ve la pantalla. A ver, espérame un momento. No se mueve. Ahorita está Marco. Ahí está la pantalla. Disculpen, las frases alternativas son las que están mal para mí, Omar. Por eso creo que le da el error. Porque las frases alternativas están mal, en fin, fíjate que la frase principal, en las frases alternativas debe tener otra frase que le cambie el sentido, no más, pero es la misma. Yo le veo eso que está mal. ¿Qué más? Está mal. Si está mal algunas cosas aquí. Porque en la frase principal, él está haciendo una pregunta y está dando diferentes respuestas en frases alternativas. Por eso yo le veo que está mal. La frase principal, lo que tiene que hacer es poner la frase y en frases alternativas cambiar el sentido de alguna frase que tenga aquí para que le esté y está mal también toda la frase. No está determinado lo que justamente tú estás haciendo. Cada palabra tiene que estar en una línea, digamos así, porque al momento que copiamos se pone en una sola línea. Entonces ahorita lo que tú estás haciendo es lo correcto, poner cada palabra en una línea. Perfecto, Jaime. ¿Y lo entendieron? Sí, muy bien. Sí. No, es que yo sí hice de esa forma. El mío sí está, sí. Ya, entonces voy a ver el tuyo, Fernandita. A ver, que tonto le hago el mío. Sí. Solo que yo le hice con oraciones. Haz ver el tuyo, Marquito. Ahorita mismo. A ver, déjenme ir a la... Ahí estoy, ¿no? ¿Sí le ven, no? Sí. Ya, veamos la tarea. Sí. Nota mix, ¿no? Sí. Está mal todavía. ¿Y le ven? No. ¿Yo no le ven? No se ve. Ya, ya les concuerdo. Estás mal, Fernandita. ¿Está mal? ¿Sí le ven ahí? No. ¿No? Sí, ahí sí está. Ahí sí ya salió. ¿Qué está mal? Solo son palabras. ¿Qué está mal? Sí. Sí. ¿Qué está mal? Dígame. ¿Qué es lo que tiene gente que debó de fechón y con rayos? Aquí, como dijo el compañero Juan, todo esto tienen que pasarlo por inter, inter, perdón, intros. ¿Sí? Una palabra en cada renglón. Correcto. Entonces, ahí sí está mal. Pero yo le hice como tipo oraciones, como estaba en el ejemplo que tú nos pusiste en la plataforma. Yo también. Tipo oraciones. Perdón, pero Fernandita, al momento de grabarle así como estaba, le indicaba de que está mala frase y que la frase alternativa no le, no coincide con la principal. Claro. Y eso no se debe de verdad de cuenta. Porque yo también tuve ese inconveniente. Yo también puse en forma de frases, pero después cuando ya le cambié algunas cosas, pensé que cambiándole la alternativa, poniéndole, por ejemplo, en el estado, poniéndole líquido primero, luego sólido, así, estaba bien. No, después ya me di cuenta que en la frase alternativa tengo que poner solo una frase de un punto a otro punto, nada más, en cada una. Yo sí tuve ese inconveniente y ese mismo inconveniente debe haber estado teniendo usted, sino que la debe grabar. No, pero en la frase alternativa sí estás, o sea, tal cual. En el otro sí le hice igual enter en cada oración. Si está de un punto a otro punto. Por eso no sé cuál sea el error. No, no. No, no. siempre debe empezar con letra mayúscula dice a ver marcho igual me salió el mismo error igual? sí, o sea le cambié solo la frase principal con enter y el resto le dejé como está luego le uní todo y me salió el mismo error oye ahí abajo hay una que dice opciones para las frases alternativas yo tengo la primera opción, eso está bien permitir frases que no utilizo ¿en dónde? cuando estás en el JMix abajo dice dos options un botón que dice opciones para las frases alternativas pues está en la primera opción no tiene mucho que ver eso entonces entonces voy a registrar lo que me estoy viendo el documento a ver vamos haciendo un nuevo ya gracias gracias Gracias. Aquí estoy viendo un truquito, creo que falta poner un punto. Gracias. 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 Inconveniente es porque pone primero con minúsculas. Si debes poner minúsculas. Gracias. Es el inconveniente. O sea, el error te votaría al inverso. Gracias. 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 Enjoy the mix. Enjoy the mix. Yeah. Yeah. Ya le cambié, como dice el compañero, y ya no sale el error. Está viendo en el manual, le hace común y corriente, igual con mayúscula. Y sí le genera. Con mayúscula le genera, Omar. Tocaría cambiar eso. Sí, o sea, si le pasan a minúsculas en la frase principal, sí, no sale el error. Claro. Debe empezar, palabras, lo sé, mayúscula. Esa misma, si le quitas esa, le dijo Jaime, sí se corrige. Ahí ya no sale. No, no, sí está. Ahí está el error. No, pero se va con mayúscula, por eso. Es la mayúscula de la primera línea. Espérame un ratito. Sí. Espérame un ratito. Gracias. ¡Se da la mía! ¡Ayúdame un ratito! Gracias. 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 Para ya no complicarnos con minúscula, ¿no? Ya, entonces hagamos lo siguiente, Abraham, para no complicar. Iván, ¿cómo es? Omar, podrías probarle con la minúscula, pero después sale como que las frases alternativas como que coincide con la frase principal y no está ninguna palabra que coincide. No creo que Cold Potatoes tenga la capacidad de analizar sus ideas para decir que es la misma idea. Me está votando bien, no sé cuál problema me dices. Es que, por ejemplo, a mí me dicen, esta frase alternativa no puede crearse con los elementos de la frase principal, tal como está definida actualmente, desarrollar ideas. Pero en la frase principal no tengo ninguna palabra que diga desarrollar ni ideas. Y así me salen con las siete frases alternativas. A ver, vamos con tu archivo. Voy a pasar a las de la derecha un minuto. ¿Si ves esta pantalla? Está en la misma anterior. La verdad. No, no se visualiza el ejercicio. Solo lo que sale en la construcción de la plataforma. Esta es tuya, ¿no? Sí. Ya. Sí. Vamos adecuándole tal como quedamos, ¿no? Sí. 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 Las minúsculas. Las minúsculas. Ya le puse. Es que acá yo no le entiendo para qué le pones así, en las frases alternativas. ¿Cómo sería entonces en la frase alternativa? Las frases alternativas... Sería lo mismo. Lo mismo. A ver, háganme silencio un ratito. Verán, para la frase alternativa es lo mismo, pero deben contener todas las palabras. ¿Puedo entender? Por ejemplo, la primera es la que está aquí puesta, ¿no? Así. Ya no desarrollar ideas. Es esta. Así. ¿Entienden? Sí. Pero en otro orden. No puedes ponerla... No. Ahí. Esa sería una frase. Otra frase que quiero pegarle aquí. Y en vez de programa, puedo ponerle código. ¿Sí me entienden? Ajá. Ahí. ¿Sí? Ya. O sea, no puedes ponerle solo... Ni aumentar, ni quitar una palabra, sino solo cambiar el orden. Correcto. Ok. Sí, por ejemplo, hay compilar código, por ejemplo. Compilar código. Ya. Ahí tendrías. Tres. Ok. Ya. Ya. Ahí. Ya le cambia, ¿no? Ya le guarda. Ahí exporto. Ese mismo error. Claro, pero variables no hay, ¿no? Ah, es que después quedaron las siete que faltaban, Omar. Abajo. Con las tres guías, sí. Las tres guías también. Ah, entonces eso es. ¿Sí ves? Sí. Tienes algunas ahí puestas. Ok. Ya. Entonces tienes que ponerle las frases tal aquí, pero solo jugar con las palabras, don Omar. ¿Sí le entiendes? Sí. Sí, entendido. Ya. Hagamos esto ya para terminar. Verán, les voy a habilitar más de noche, porque ahorita voy a... Déjenme ahorita configurarle nuevamente eso de los cursos para que me soliciten un curso. ¿Sí? Ya. Como en fase tres. Cada uno va a tener un curso. Y en cada curso van a hacer la importación, como les dije, con actividad o recurso. Clic ahí, ¿no? La activan edición. Como ustedes ya aprendieron a construir recursos, ¿no? Y ahí les va a salir el hotpot. Entonces, hotpot van a ser de todas las herramientas que ya vimos, ¿no? El hotamatch, hotamix, todos. ¿Sí? Y al final, no se olviden que van a hacerlo el tipo SCORM, ¿sí? El de match. ¿Estamos ahí? ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Sí. Ya. Entonces, bueno, por el momento ya les voy a habilitar el de hotamix hasta mañana al mediodía para que hagan los cambios, ¿no? Para que no vaya mala nota. Ok. ¿Sí? Bueno, hotamix y el de matcher les voy a habilitar hasta mañana, ¿sí? Para que no nos cambien. ¿Estamos? Bueno. Sí. Bueno, gracias. Ya. Entonces, es que hay algunos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, ya pudimos solucionarlos. Omar, una última pregunta. Dime. En el caso de lo que abrimos mi tarea, ¿puede tener una sola alternativa o necesariamente tiene que haber más de una? Si le pones una sola alternativa, es como que lo haces medio perfeccionista. O sea, de ley tiene que tener esa única frase. Y ahí es donde vas a tener pocos usuarios que tal vez, o estudiantes que van a coincidir con tu pensamiento. Pero hay otra. Lo importante es tener varias, ¿no? Que lleguen al mismo sentido. Ya, listo. Entonces, el, bueno, el error que marcaba en el, en el de los compañeros era porque estaba con la letra minúscula. Mayúscula. O sea, siempre tenemos que poner con la letra minúscula al inicio para que se quede. Sí, me parece raro porque aquí en las ilustraciones que estoy viendo siguen con mayúscula. Déjenme consultar, ya me dejaron con pica de eso, ¿no? Déjenme revisar. Porque ya también si lo trabajamos en lo del último curso, lo hicimos así y nos exportaba. Pero bueno, déjenme revisar. Omar, en el caso mío, yo no puse cada, cada letra en una, en un renglón, sino la frase. Entonces, eso me toca también reconstruir. Correcto. Sí, sí le vieron el ejercicio, ¿no? Entonces, tienen que darle espacio, espacio, espacio. Sí, y obviamente todas esas palabras que tienen en la frase principal deben estar en las alternativas. O sea, no pueden saltarse alguna, ¿no? Pero Omar, entonces no se puede trabajar con oraciones, sino que solo con palabras. No, pues sí puedes trabajar con oraciones. Ahorita hice una oración de los docentes autores que le visten el ejercicio. No, sí, pero en la parte principal tenemos que poner únicamente letra, letra, letra. Porque en el ejemplo que tú nos diste, estaba con oraciones. Entonces, por eso también yo leíste mi deber con oraciones. Ya, ahí. En ese contexto tengo unas cuatro frases. Entonces, todo le copié, le dividí en la frase principal, le dividí en diferentes frases. Y al momento de poner una frase alternativa, le cogí la frase uno y le puse arriba. Y la frase dos le puse abajo. O sea, como dijo Omar, al momento que Omar puso una oración, él mueve las palabras. Pero cuando nosotros ponemos algunas frases, esa misma frase en alternativa, usted tiene que ponerle, moverle, sin quitarle. No una palabra de la frase uno, moverle a la palabra de la frase dos. Ahí es donde le va a dar esa, le va a generar esos errores. Perfecto, Jaime. Sí, sí, tienes toda la razón. Gracias, José. Así que tiene que tener las mismas palabras tanto en el uno como en el otro. Porque obviamente si ustedes ya se ponen a analizar, por esa palabra que le quitan, ya van a quitar contexto o sentido. Es simple, ¿no? Gracias, Omar. Perfecto, entonces, bueno, habilito, vamos a recordar ideas. Voy a habilitar JMix, ¿sí? Y voy a habilitar también el, como es el de Masher, ¿no? ¿Sí? Van a solicitar, ahí les voy a poner para que me soliciten una petición de curso. Eso van hasta mañana en la mañana, necesito que ya hagan esa solicitud. Y van a ir comenzando a subir, ¿sí? Subir, subir, subir. Sí, ya cesaría el trabajito final. ¿Estamos? Eso hasta el día sábado, hasta las 23.59 quedemos, ¿ya? Gracias, Omar. Ya. Omar, ¿y si les podemos dejar hasta el domingo? Sí, por favor. Por favor. No sé por qué se complican tanto, si no es mucho. Por si acaso. Por favor, Omar. Por favor, Omar, Alexandra, te saluda. Ya, ya, ya. Hecho, hagamos eso. Hasta el domingo, entonces. Gracias. Ya. Entonces, espero que les haya gustado. Bueno, olvido algunas cositas que estamos moviendo, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo. Déjenme consultar lo de eso de la palabra que todavía me queda intriga. La duda. La duda. Porque sí, lo hice en el anterior módulo y sí nos funcionó, ¿no? Algo me falta ahí. Entonces, ese es el sentido. Les agradezco mucho por el curso. Me gustó la interacción que hubo hoy, ¿sí? Es porque sí han estudiado, sí han practicado y eso me da mucho gusto. No se olviden que estas herramientas son muy fundamentales, como les dije, en el momento cuando construyamos contenido, ¿no? No se olviden que este proceso de educación en línea va de largo, ¿no? Entonces, nosotros, uno de los requisitos que estamos pidiendo es este tipo de capacitación, ¿no? Que también es fundamental para docentes autores. Les agradezco mucho de corazón el trabajo. Voy a, como les dije, calificando poco a poco. Ya creo que esas dos actividades, J-Mix y el de Macher, son las que tenemos inconvenientes, que por eso voy a habilitar para que puedan actualizar. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Cuidarse. Que no se olviden que, mal o bien, esta metodología y esta alternativa, como ustedes pueden verlo, ya está dándose, ¿no? Este es el plan B que el gobierno quiere hacerlo como virtual. Ustedes ya están adelantados con muchos pasos, ¿no? Y ese es el plus muy importante que tienen ustedes. Que esto, a veces, lo tomamos como que esta inversión es un poco mala, ¿no? Pero no se olviden, esto poco a poco. Miren, estas son situaciones donde el mismo gobierno no tiene que hacerlo. Porque piensa que escoger y, boom, poner plataforma virtual. Pero la capacitación y las interacciones que tiene que hacer el docente con el estudiante es muy importante. Porque plataforma podemos tener, ¿sí? Y arquitectura podemos tener, pero la capacitación adecuada para llegar al estudiante es el inconveniente que no está la gente capacitada. Y esta alternativa es muy buena, obviamente, a nivel global. Otros países, obviamente, sí tienen capacitación, ¿no? Y masiva en este tipo de plataformas. Entonces, solo es cuestión de esperar, ¿no? Ver cómo es la expectativa de un... Imagínense un niño manejar una plataforma virtual, ¿sí? Tener fechas exactas de entrega, ¿no? Es un poquito confuso, pero bueno. Poco a poco iremos viendo cómo se va desarrollando este... Esta parte de... De adaptación de la parte básica y media, ¿sí? En este contexto virtual. Les agradezco mucho. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Una linda noche. Gracias, Omar. Gracias. Una linda noche. Una linda noche.